Música Son tierras de muy poca fertilidad, sin embargo en ellas crecen el plátano FIA 21 y el PB06 gracias al esfuerzo del campesino Redel Pupo Garbín asociado a la cooperativa de créditos y servicios René Pérez Alonso del municipio Puerto Padre. Este hombre desafía la sequía para hacer producir la tierra. Lo que estamos utilizando aquí es un sistema de río criollo para bombear el agua desde los pozos a 5 metros de profundidad que lo hemos hecho a picacho y hemos acomodado la turbina y de esa manera regamos 3 hectáreas de tierra. Redel es técnico en agronomía y utiliza materia orgánica para lograr plátanos de excelente calidad. Su hijo de 26 años es inspiración y apoyo incondicional. Lo más grande que hay para que un campesino avance es la familia. Sin la familia no hay desarrollo para un campesino. La familia es todo, los hijos, todo, todo. Porque nosotros estamos unidos, lo mismo en el campo que en lo que haya que hacer. La familia es todo. Yo contribuyo con él ayudándole, trabajando en el desoje, en la agricultura, arando, deservando, en los riegos, atendiendo a los obreros. Ya se acerca la cosecha y Redel entregará al sistema de acopio más de 20 toneladas de plátanos. Los sueños míos son que haya más producción y ver esta finca todos los días más linda. Que el pueblo tenga comida bastante, que no le falte. Desde Las Tunas, Karina Sayas y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.